...las playas. Y atención a los conductores que utilizarán la Panamericana Sur los domingos y feriados, pues la vía tendrá un solo sentido para evitar el congestionamiento. Para ello se presentó el plan verano 2015. Vamos a ver ahora de qué se trata. Siempre respeten los límites de velocidad. Así es, yo soy la señora Prudencia y si tomas, no manejes. El plan verano 2015 ya está en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional y Rutas de Lima dieron a conocer las medidas que se adoptarán en los próximos cuatro meses en el marco de la campaña Cambiemos de Actitud. Comienza a partir de hoy día y acaba cuando acabe el verano el 15 de abril. Durante toda esta época vamos a trabajar mucho con la población, vamos a trabajar mucho con nuestra Policía Nacional y vamos a trabajar con todas las autoridades que tienen que ver en el área de seguridad vial. Como todos los años, en esta temporada miles de familias acuden a las playas para aprovechar el verano y disfrutar de un día o fin de semana de esparcimiento. Entre las medidas anunciadas no solo figura la sensibilización, sino también el control de buses interprovinciales. La Policía Nacional va a afectar efectivamente si es que tienen RQ, si dentro de las bodegas existe droga a través de los perros que tiene activado, si tiene todos los elementos para que pueda continuar y no origine un problema posterior. Para aliviar el congestionamiento vehicular en la Panamericana Sur, Rutas de Lima informó que desde este 28 de diciembre se iniciará el cambio de sentido para el retorno a Lima. Esto se pondrá en práctica los domingos y feriados de 4 de la tarde a 8 de la noche. El cambio de ruta consiste en un carril de norte a sur, como se indica acá, desde el puente Tocongo hasta el puente Arica. De ahí los vehículos que van de norte a sur toman la Panamericana Antigua hasta Santa María, retornando de nuevo a la Panamericana Sur. Se estima que los días de mayor congestión serán los feriados de Navidad y Año Nuevo. Para el domingo, después de Año Nuevo, se espera que más de 200.000 vehículos retornen a Lima.